Flicha Verde es una canción de Rubén Rada Flicha Verde es una canción de Rubén Rada Si sacudo mi cabeza, tengo miles de historietas Son muy pocas las que guardo y habitan en mi croqueta El vestido, un traje verde, tiene un arco y muchas flechas Un caballo y una espada que maneja con destreza Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood Robin Hood, Robin Hood Refugiándose en los bosques y armón de muchas riquezas Y luchando por los pobres y sondear por la nobleza Pero él nunca tuvo en dudas y luchó con entereza Contra todos los tiranos que pedían su cabeza Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood Y la historia se repite en estas tierras Con los bosques y montañas todo igual Nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos ¿Para qué si el enemigo no es de acá? La historia se repite en esta tierras Si sacudo mi cabeza, tengo miles de historietas Son muy pocas las que guardo y habitan en mi croqueta El vestido, un traje verde, tiene un arco y muchas flechas Un caballo y una espada que maneja con destreza Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood Y la historia se repite en estas tierras Con los bosques y montañas todo igual Nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos ¿Para qué si el enemigo no es de acá? ¡Gracias! 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 Gracias.